El término judo significa en japonés camino de la flexibilidad de la suavidad o camino apacible. Fue creado por el doctor Higoro Kano a fines del siglo XIX sobre la base de los métodos de autodefensa orientales de los samuráis, combinando el estilo y las técnicas del Jujitsu para crear una nueva disciplina. Pasó de ser un arte marcial tradicional a un deporte de combate. El judo se ha ido especializando en los lanzamientos, las sumisiones y las estrangulaciones, dejando a un lado los golpes, los desarmes y las luxaciones para hacerse más deportivo. Es uno de los cuatro estilos principales de lucha deportiva más practicados en la actualidad en todo el mundo. El judo es un deporte que requiere bastante trabajo físico y mental. No es solamente poner el físico. Es un deporte donde estás jugando con otra persona constantemente, adivinando lo que va a hacer y tratando de derribar al adversario con cierta inteligencia. ¿Por qué? Porque cada lance que uno aplica hacia un oponente tiene, en primer lugar, un componente táctico, estratégico, aparte de uno de fuerza. Y la táctica y la estrategia sale desde arriba. Si uno no piensa, no puede ejercerlo. Es un deporte que requiere demasiada coordinación de todo el cuerpo, desde arriba hasta abajo. Si yo tengo la cabeza para atrás, me caigo para atrás. Si estoy con un pie adelante y la cabeza para atrás, ni hablar cómo voy a caer. Y así cada movimiento tiene algo que ver. Después sí, el cuerpo lo empezás a trabajar de a poquito a medida que la cabeza empieza a aprender el movimiento. Una vez que ya tenés el movimiento de cada una de las técnicas de judo, empezás a practicar la parte deportiva, que es el entrenamiento del físico, para lograr un mayor objetivo en el deporte. Como deporte, hacer un deporte es un juego reglado. Este juego, como el tenis, como el basquet, como el fútbol, tiene sus propias reglas. Y nosotros acá jugamos con las reglas de este deporte. No es que uno viene y hace cualquier cosa. Hay reglas, y esas reglas se respetan. Ese es el principio de la práctica saludable. Cinco repito, el sec tiran. Para adentro, tío. ¿Listo? ¡Chive! A ti. ¡Adiós! ¡Vamos! Nosotros hacemos una evaluación psicológica de la gente que viene a practicar. La evaluación parte desde ver el estado mental y de salud que tiene una persona, ¿no? El comportamiento. Hemos tenido casos de gente que viene muy agresiva a practicar y sale lastimado él solo. Porque si uno aprovecha el principio del mejor uso de la fuerza, que es uno de los principios del judo, Jita Kyo Yei, nosotros no podemos usar el judo para perjudicar al otro. Jita Kyo Yei quiere decir prosperidad y beneficio mutuo. Si vos me atacás muy fuerte, te vas a lastimar muy fuerte. De eso es seguro. Entonces, estas personas generalmente no vuelven a las clases porque la ligan con todos, en realidad. El lance lo eligen ustedes, ¿eh? ¿A la sexta? En la sexta tiro. Cinco aperturas, en la sexta tiro. ¡Chive! Talento, mi trabajo ahí. Llegamos la pared. Nosotros estamos chicos a partir de los cinco años. Han venido de cuatro años con reservas, ya que algunos chiquitos no aceptan un mandato simple como anda a la fila, formate acá, nos sentamos un cachito y no pueden estar, no están aptos todavía más educativamente para estar en una clase. Pero a partir de los cuatro años se puede ya empezar a atraer a los chiquitos hasta los 99. Recientemente, la semana pasada, a una señora japonesa, Keiko, de 98 años, se acaba de grabar de décimo dan de judo. Están los videos en internet, espectacular. Es un ejemplo para todo el mundo. Y es mujer. En judo existe la liga de ciegos, las personas no videntes, hay un grupo muy grande que viaja al extranjero. Bueno, hay muchos, o sea, si bien hay muchos, no son en gran cantidad como los videntes, porque en la sociedad no hay muchos ciegos. Pero hay un grupo de no videntes que conforman una parte importante dentro de los torneos nacionales. El torneo de no videntes dentro del Nacional de Judo. Ellos serán aproximadamente unos 50 chicos a nivel nacional que practican judo, competitivo y viajan al extranjero a representar a Argentina en los campeonatos internacionales de discapacitados. Mi nombre es Alejandro, Romeo es mi apellido y hace 10 años aproximadamente que hago judo. Me llamo Claudia, cufré Rojas y hace 10 años, más, 11 años, 12. Y Rafael Perichón y hace 30 y pico de años, desde siempre. Yo me llamo Jennifer Cufré, hace 10, 11 años que practico judo. Mi papá hacía judo de chiquitito y bueno, cuando nosotros teníamos 6, 7 años, nos invitó y nos dijo que vayamos y bueno, nos prendimos y no paramos hasta hoy. Esta actividad arranqué más o menos a los 12 años y arranqué a partir de una colonia que se realizaba al frente de mi casa, que asistí y bueno, y uno de los deportes que había era judo. Y bueno, empecé ahí, me empezó a gustar y bueno, finalizó la colonia y seguí practicando. Fuera de lo que es la competencia, el deporte, más me gusta lo que es el arte marcial de judo porque, no sé, te enseña muchas cosas, valores, no sé, un montón de cosas. Si bien es un deporte que es individual, porque vos cuando te subís al tatami, que es el lugar donde luchás, es individual, siempre te enseña mucho lo que es el compañerismo y todo eso. Yo lo que te enseña es ser amigable, siempre ser amigable. Vos en judo nunca vas a ver un grupo que se lleve mal, son siempre unidos. El respeto, el respeto no solo al sensei, a los compañeros, al contrincante, por más que tengas que luchar con él, no quiere decir que vaya a faltar el respeto una vez. La tolerancia también, el compañerismo más que nada. Te enseña un montón de cosas, más para los chiquititos, ¿viste? Arrancar de chiquitito es re lindo. Los beneficios a nivel físico son grandes porque es un deporte complejo que trabaja todo lo que es el tronco superior del cuerpo y también el inferior, más que nada el superior, el que desarrolla mayor musculación, ¿no? Tanto en los hombres como en las mujeres. Y a nivel, digamos, relajación de parte psicológica, decirlo de una manera, está bueno porque venís a gastar energía y es un antiestrés. Los brazos sobre todo, porque tenés que manejar mucho el tema de dominar a tu compañero. Entonces, en el tema de la parte superior del cuerpo, sacás más fuerza. En una mujer no es que se nota físicamente, ¿no? Pero te dicen que tenés más fuerza que cualquier otra mujer que no hace el judo. A diferencia de otros deportes que por ahí se usan pocos músculos del cuerpo, en el judo se utiliza todo el cuerpo al final. No solo los músculos, las piernas, los brazos, todo. Además de que, bueno, hay que elongar y como se hace en todas las actividades físicas, es una parte del entrenamiento para el resto del día, porque el cuerpo mejor entrenado está más adaptado para hacer actividades de la vida cotidiana también. Por lo general se empieza de chiquito, pero también las personas grandes pueden arrancar. No es difícil de aprender, con el tiempo se puede, se aprende la coordinación del cuerpo y es fácil aprender, no es algo imposible. Porque la mujer por lo general, viste que estos deportes no hace, pero hoy en día con la inseguridad que hay, la verdad está bueno por lo menos saber defenderte por cualquier cosa que te pase en la calle. Obviamente vos, por él es yo, personalmente no porque sí voy a ir y voy a atacar a alguien en la calle, sino más que nada por defensa personal y para poder protegerse.